Bienvenidos a este nuevo video, esta es la versión número 104 del noticiero de Teto Hoy vamos a hablar de las 5 noticias más importantes en cuestiones financieras, bancarias, económicas, tecnológicas y fintech del entorno chipchombiano, este hermoso y bello terraplén platanero llamado Colombia Antes que cualquier cosa, lo mismo siempre, tengo un grupo de Telegram cordialmente invitados Teto, me salió un crédito, Teto, quiero una cuenta de ahorros, Teto, me salió una tarjeta, me conviene, no me conviene o estoy buscando esto, esto y esto, que me recomiendan allá en el grupo de Telegram También tengo un canal de WhatsApp donde llegan las notificaciones de cada vez que sube un video o por ejemplo, no sé, un banco subió una tarjeta a Google Pay o a Apple Pay, allá también les llega esas noticias Voy a empezar a hacer como un newsletter, no en asientos, mandarles links con artículos que yo escribo bien emputado Literal, prácticamente, eso es lo que voy a hacer, como un blog Les diría que vamos con el intro, pero no, necesito promocionar también mi podcast Tengo podcast, ya lo reviví, recientemente subí un podcast sobre el 5G en Colombia y el mal sabor de boca que me dejó y a su vez, invitarlos a que se vuelvan miembros de este hermoso, bello, pleno canal Ok, no Bueno, el punto es que si se vuelven miembros del canal, van a tener la repetición de todos los directos También van a tener contenido exclusivo del repositorio de este canal Y también van a tener los videos antes que cualquier persona Hasta 10 días antes Un video en exclusiva para los miembros Entonces ahí para que lo tengan en cuenta Y pues nada, ahora sí, vamos con el intro y comenzamos La primera noticia del día sobre Paramount Y es que ha sacado las uñas con el precio del streaming De 13.900 pesos subió a 19.900 pesos Recuerden que los clientes que tengan claro video Tendrán el catálogo de Paramount Plus completamente gratis por el momento También Mercado Libre Nivel 6 te da 30% de descuento en esta plataforma La segunda noticia del día sobre Neki Y es que la clave dinámica ya fue implementada para retiros En esta plataforma Bueno, para compras por PC en esta plataforma Era algo de obviedad que iba a suceder Era algo de esperarse Pero pues no pensé que cambiaran el sistema tan rápido Y literal, para cuando sale este noticiero Han pasado aproximadamente un mes desde que se implementó esta nueva función Pero no pensé que pasara tan rápido Yo pensé que iba a ser en 5 o 6 meses Entonces ahí como que bueno Está funcionando bien Y no se bloquea Que eso es bueno Creo La tercera noticia del día es sobre Bancolombia Es que hace varios días Bueno, eso es cuestión de siempre De cada quincena Sufrió una caída masiva Eso no fue lo que llamó la atención Sino que hizo una sugerencia O bueno, una petición en Twitter un tanto extraña Porque Bancolombia se queda todas las putas quincenas O sea, eso es de lógica Bancolombia quincena ha caído Neki quincena ha caído O sea, eso es de ahí Punto Creo que lo único que yo veo que no se les cae a ellos es a la mano Creo Lo que llamó la atención de su falla de cajeros Tarjetas débito Tarjetas crédito Aplicación Y todo, todo Porque a ellos se les cae todo en una quincena Pues fue más que todos los cajeros Los cajeros fueron los que más llamaron la atención Porque no servían Todos los cajeros de Bancolombia se dañaron Se cayeron ¿Y qué le tocó salir a decir a Bancolombia en Twitter en X? Ahí están viendo en pantalla O sea, le pedían a la gente ¿Sabe qué? Si no puede retirar vaya de la vivienda BBVA a otro cajero Retire Nosotros le devolvemos la plata al retiro en otro cajero Definitivamente ¿De qué te sirve tener la red más grande de cajeros en Colombia Si te la vas a pasar haciendo daños todo el tiempo? O sea, qué putas La cuarta noticia del día es sobre litio Y es que ha llegado una nueva moneda En este caso estamos hablando del peso mexicano Haciendo que litio ya tenga La libra, esterlina El euro, europeo El dólar, estadounidense El peso, mexicano Y el peso, colombiano Si, tocaba hacia la obviedad A ver Hay cosas de cosas Muy bien por litio En el noticiero pasado les había dicho Que esta cuenta ya tenía la capacidad De pagar servicios públicos en Colombia Pues miren Miren por dónde va Qué belleza Qué maravilla Y la última noticia del día Es de seguridad Y es que Bancolombia a la mano Ha cambiado su logo Ahí podrán ver en pantalla Que el nuevo logo contiene una flecha Y un predominante Color naranja amarillo ¿Listo? Entonces para que Vayan a su tienda de confianza Apple Store Bueno App Store Y Google Play Y actualicen su aplicación Por el amor de Dios Muchísimas gracias por ver este video Chao, chao Chau 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 Gracias.